Ah, no corro, pará Uh, qué sensible que es, boludo Qué sensible que es esto, boludo Ah, es re sensible la mira, tengo que coger más todavía No, tengo pasos Qué bueno que son manquitos como yo Quién me dispara Fuera, piece of cake You are you, the raper Ojo Y tengo granada que ni sabía que tenía Tendría que probar Buena Buena cúpula amigo, buena cúpula There's a muzzle here, level 3 Piece of cake I sense danger Open fire 14 speed reload coming up ¿Y eso? ¿Me puedo meter acá dentro? Hay, hijoputa, cómo, cómo ve este ¿Cómo ves este? Necesito escudos, ¿cómo metes los escudos? Oh, esto es enemigo, boludo, que talado que soy, pensé que era mi compañero Tengo que bajar la sensibilidad del mouse Imposible ¡Tienes peligrosos! ¡Tienes peligrosos! ¡Ay, ya, es que es un peligroso! ¡Ah! Como que no sé los poderes, ¿no? ¡Oh! ¡Victoria! ¡Una máquina! una máquina Monty Pamper 11 kills papá mirá como me carré estos mancos